Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Motivando también este evento que nos haga la cordial invitación Bienvenido a nuestras cámaras Sí, muchísimas gracias para el departamento de Nariño Y el especial para el municipio de Huesaco Es motivo de gran orgullo poder realizar la primera Feria Expo Textil 2021 Consideramos que en el proceso de reactivación económica Estas empresas de textiles dedicadas a la confección de jeans Camiseta, camisa, chaqueta, sudadera Que hoy por hoy se están por encima de las 150 mil prendas mensuales Y que inicialmente se tenía un problema Que aquí se hacía la prenda Y se tenía que llevar hasta Bogotá para la tinturería Hoy por hoy podemos informarle a la comunidad nariñense Que gracias a un proyecto que se presentó por Ciencia y Tecnología Y con el apoyo del señor gobernador Logramos que se consiguieran 4.500 millones de pesos Que van destinados a la construcción y montaje De la tintorería aquí en nuestro municipio Se aspira bajo ese orden de ideas Que lleguemos a 300 mil prendas mensuales Y por ende pasar de 750 personas que trabajan hoy en las fábricas En las 23 fábricas Llegar a 1.500 personas Que sería un gran aporte a la generación de empleo En el municipio de Huesaco, Tablón, San Bernardo Y en especial del norte del departamento La feria lo que busca es impulsar Que la gente conozca que aquí en Huesaco Se hace la mejor prenda para el suroccidente colombiano Esta prenda llega a 17 ciudades del país Especialmente Barranquilla Llega a Villavicencio Está en Bogotá, en Cali En el eje cafetero En el Huila De igual manera Nariño, Cauca y Putumayo Y el 13 de este mes de noviembre El próximo sábado Vamos a realizar en el Colegio Rafael Uribe Uribe El lanzamiento de esta feria espotestil En donde durante el día Habrá una exposición Cada una de las fábricas realizarán El mostrar una prenda para que la gente la conozca Que es una prenda de excelente calidad Van a haber unas ruedas de negocios Se anuncia que haya una gente que viene de Arabia Que quiere comprar toda la colección Compradores de todo el país De igual manera el embajador de Colombia en Quito El doctor Manuel Enrique Rosero Nos ha anunciado su presencia Las cámaras de comercio ACOP y FENALCO La Universidad Cooperativa de Colombia Con quien se firmó un convenio por 10 años Para fortalecer la asociación Y en horas de la noche Vamos a tener el reinado Que prácticamente Con la presencia de la reina Universal de la belleza Vamos a hacer un desfile de modas El desfile de modas Van a participar Un grupo de modelos De la ciudad de Pasto Pero también como invitada especial Estará Gabriela Tafur Quien fuera Miss Universo Y de igual manera Reina nacional de la belleza Abogada de profesión Trabaja en varios medios de comunicación De este país Una mujer muy preparada Y que también va a hacer cuatro presentaciones Actos culturales Con la presencia Del señor gobernador El doctor John Rojas Cabrera Es decir Es un evento Para mostrar No solamente Aquí en el municipio Sino que es un evento Que lo llevaremos Si Es un evento Que lo vamos a llevar Al orden nacional Porque la verdad Que esta es la primera feria Pero vendrán muchas otras Y en próximos meses Se anunciarán Madrugones Por ejemplo Para que vengan los compradores Y Huesaco Se convierta Poco a poco En el centro De la confección En el centro De la moda De el suroccidente Del país Y esperamos Que esta prenda Con un acuerdo comercial Con el Ecuador Pueda invadir también El hermano país Doctor Me gustaría que usted Nos Digamos Nos aclare también Hay muchas empresas Aquí en el municipio Huesaco De pronto algo Otro En otros municipios Que quieran vincularse No sé si tiene algún costo De pronto O que deben hacer Los que de pronto No están todavía Invitados a esta feria Si Ya hoy por hoy Ya las 23 fábricas Van a hacer su exposición El lugar El lugar No da para Para colocar Más expositores Vamos a mirar Cómo salimos Con esta primera feria Esperamos Que sea un éxito Con la ayuda De Dios Y es totalmente Gratis En el día En el día Se va a hacer Totalmente Porque la gente Llega Conozca Pueda comprar Sus prendas Al mayor Al por detal Con grandes descuentos Anuncian Los de las fábricas De entre el 10 Y el 30% En cada una De las prendas Y en la noche Si es un evento Que va a tener Un costo mínimo Si Porque es Cerrado Para 500 personas Especialmente Comparadores Especialmente Gente del comercio Que le interesa Adquirir los productos En cantidad Y vuelvo Y repito Es un evento De mucha altura Con La presencia De autoridades Pero también Con el orden nacional Con la llegada De Gabriel Atafur Perfecto Pues es la invitación Que hace el doctor José María Moncayo Diputado De nuestro municipio Del departamento Por supuesto En esta ocasión Pues para El sistema De información Comunitario Telesicón Y por supuesto Para Tony Tobar Comunicaciones Y el noticiero Surcolombiano Un abrazo cordial Para todos ustedes Seguiremos al pendiente De todo lo que acontece En nuestro municipio Música 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 ¡Gracias!